Para poder limpiar la ciudad, tenemos que reforzar, dar el extra por Acapulco. Hay una brigada en la mañana, ahora en la noche. Vamos a empezar en este momento con 40 unidades y vamos a trabajar en la Colonia Progreso. Nuestro amor por Acapulco es más grande que la adversidad, pero yo sé que juntos tenemos que levantarlo. Vamos, te invito a que recorramos lo que te estoy diciendo de las unidades que empezamos, que son las que van a partir del Asta Bandera a los puntos de la Colonia Progreso. Hoy no se duerme. Se empieza a las 10 y terminamos a las 6 de la mañana. ¡Fuerza Acapulco!